DJ Lomeli Aprendimos juntos lo que sea el amor Un corazón errante eso tenía yo Ahora que creía, creía ser feliz Te vas, te vas No me dejes morir Abrázame muy fuerte Mi alma aquí se queda Pero mi cuerpo no No me dejes morir Si es que tú me quieres Mi último suspiro Yo te lo brindo a ti Te lo brindo a ti Te lo brindo a ti No me doy a ti Te lo brindo a ti Te lo brindo a ti Duñaste siempre A tu lado caminar De tu mano firme yo sentía seguridad Ahora que te vas me dejas morir, morir sin ti No me dejes morir, abrázame muy fuerte Mi alma aquí se queda, pero mi cuerpo no No me dejes morir, si es que tú me quieres Mi último suspiro, yo te lo brindo a ti